Llamado la fuerza de Luis ¡Hola, lechuga! ¡Hola, lechuga! ¿Pero qué? ¿Qué? Creo que me han contado que necesitas un amigo. ¿Eso es verdad? Por favor, no me ignores. ¿Necesitas un amigo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy con Luis! ¡Estoy Team Dream! ¡Team Dream Team! ¡Oh! ¡Los tres Luises! ¡Los tres Luises! ¡Somos tres Luises! ¡A ver, chicos! ¡Que se arme la Civil War! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡No, objetos! ¿Ah, sí? Ok, 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 ok. A ver... ¡Aquí hay uno! ¡Que no ven! ¿Qué carajo? ¿Por qué...? ¿Por qué no te convertiste en nada? ¡No! ¡Mátenlo! ¡Dépárenle! ¡No! ¡Dépárenle! ¡Dietro! ¡No! Dos mil años más tarde... ¡No, Dios mío! ¿Cómo no se muere? ¡Muérate una vez! ¡No manches! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¡No manches! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡Si, fuera muy bueno estar muy bueno! ¡Ajá! Ya corrió esto! ¡Adiós, perro! ¡Adiós, perro! ¡¿Qué pedo?! El vaso rojo de la peda Vaso rojo de la peda ¿Qué estás haciendo hasta allá? La peda no es ahí Te va a petar chiquito No es cierto, no es cierto Bueno, sí, sí está chiquito, sí está chiquito, está muy chiquito Tú no puedes pasar a ningún lado más que ahí Oigan, ¿sabes bien que hay un subterráneo? Mira nada más Con el cobblestone, ¿ya viste el diamante? Se te pasó un diamante en el minuto 33, Vegeta No, 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 no No, 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 no Papaya, papaya Oye, papaya tiene doble sentido Bien enfermo Atrás de ti, Vicenzo, Vicenzo, atrás de ti Se acaba el móvil, Vicenzo, Vicenzo Puta, me hace el ICP No vayas para allá Está atrás de ti en los árboles, está atrás de ti en los árboles Está atrás de ti en los árboles Ya perdí Ahí está, ahí está, Vicenzo Míralo, 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 míralo Ahí, 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 ahí Vector, eres la única salvación, Vector El hilo vos, proactiva No puedo, no puedo, estoy Encontré algo bien chido 100% real, no, Fakes, guato ¡Ah! ¡Ah! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ah, Dios, perro! Nunca me vas a encontrar, papu ¡No, manches! ¡Es el dragón! ¡Es el dragón! ¡El dragón! ¿Qué se escucha? ¡El dragón! ¡Es el dragón! ¿Dónde está? A ver, tengo que salir para verlo, tengo que salir para verlo ¡Oh, ya lo vi, el dragóncito! ¡El dragón, el dragón! El hilo vos pasases al lado de mí, te fuiste ¿Es porque soy negro? Sí, sí ¡Hola, vaso rojo! ¿Por qué entras a mi tienda, eh? Mira, sírvete, ahí están las armaduras, si tú quieres Si tú quieres, ahí están las armaduritas ¡No, no, no! ¡Déjame, güey, déjame, güey! ¡Oh, Dios, perro! Ahí está, ahí, ahí, ahí Cuando dice eso es que no es él Cuando dice eso es que no es él ¡Uy, está va, todo! Ya me conocen bien, yo ¿Quién está en la tienda? ¿Quién está en la tienda? ¡No escapen, eh! No escapen, ahí está en la tienda Lechu está callado Lechu está callado, está por ahí Lechu está callado, está callado No es cierto, no es cierto No estoy por ahí, no estoy por ahí No estoy por ahí ¡No estoy por ahí! ¡Lecho! ¡Lecho, está acá! ¡No! ¡Ahí está, perro! ¡Aquí está! ¡Lecho, pecado! ¡Lecho, pecado! ¡Lecho, pecado! ¡Adiós, papu! ¡Ay, güey, estás demasiado hardcore! ¡Adiós, Llechu! ¡Adiós, Llelobos! ¡Lecho! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Métanse, métanse, métanse! ¡Yo cubro acá! ¡Ah, se metió en la otra casa! ¡Se metió en la otra casa! ¡Se metió en la otra casa! ¡Está acá arriba! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Ahí está! ¡Allá va! ¡Bate, sacaste el pire! ¡Eh, perro! ¡Bátenlo, bátenlo, bátenlo, bátenlo! ¡Ah! ¡Ya se metió, no! ¡Ya se metió, no! ¡Ya se metió, no! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah, ah, ah! ¡Mi corazón, güey! ¡Mi corazón, mi corazón! ¡Ay, güey! ¡Mi corazón! ¡No, no estuvo muy bien! ¡Momento cardíaco! ¡Sí, güey! ¡Usted es el perro! ¡Mira, te puedo decir que soy un veje... ¡No, no es cierto! ¡Soy una fruta, soy una fruta! ¡Ay, ay, ay! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ya se ve! ¡Ah! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Ganamos de transforme! Ahora sí, amigos. Dream Team de los Luises. ¡Ah, Dios! ¡Ok, ok, ok! ¿Y si jugamos algo en vez de jugar prop? ¿Aquí? ¿Los tres puntos? ¿Va? 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 Piedra, papel o tijera ¡Bum! Creo que disparé Creo que nos ganó Luis Ángel Hola Hola Un beso de tres Un beso de tres Que rico, que rico Vuelo a que nos están viendo Unos pervertidos Dándonos nuestros becerros ¿Dónde están Luis? ¿Dónde están Luis? ¡Uhh! ¡Mami! ¿Quién está aquí? ¡Ah! Hola amigo ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Vector estás consciente que ya ganamos? ¿Tú Darwinter también? ¿A que sí? ¿A que sí Darwinter? Visto ¡Síganme! 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 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Para acá, para acá! ¡Se movió el pan! ¡Se paran! ¡Para el pan! Y no había Tron, no estaba Tron ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí mero, ahí mero! ¡La tijera, tijera! ¿Cuál eres, cuál eres, cuál eres? ¡Ah, ya, ya vi, vi, vi! ¡Soy... este, verdad! ¡No! ¡No está ahí! ¿Eres este de aquí, no? ¡Este era! ¡Ah, sí! ¡Ah! Y Tien vi... ¡Tien vi esto! ¡No! ¡Es el Pogo! ¿Qué carajos? ¡Es el Pogo! ¡Ah, f*** SHIJERI! ¿Qué pasó? Es que lo que pasa es que, cuando salte exactamente, voló el otro acto a ver... ¡Anit! ¡No hay! ¡ADIÓS PIRI! ¡E praticamente! ¡Ahí está! ayúto ahi quedate pero quedate planamente hola lechuga hola 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 la noja guay se me acaban la noja no mamau no no este es mal ahí va siguelo ya se que ahi va ponte planito mete la panza we ya listo ya listo se me tuvo que tomar el greg no chingalas con tu vida ya bueno pero no hay nadie cerca de mi entonces pero el champan ahi va el pan ahí va el pan se metió a la casa se metió a la casa lo miras aca esta en la casa esta en la casa no si 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 frio caliente amargo dulce porque darwin no tiene skin ay si es cierto darwin allá se fue el perro hola perro hola a donde va adios a donde va adios a donde va hola lilobos adios tijeras 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 hay alguien no no ya me voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Abrí una madre bobediza! ¡No! ¡Bee! ¡Rápido, rápido! ¡Bee! ¡Bee! ¡Ahhh! 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 A parte de su skin no se veía así bien. ¿Si se veía? Era el chavo ese sobre el barco. Pero... Osea después ya no se veía Yo ya no la vi No se muere Aquí esta vez Es un cubo Es un cubo Es un cubo Se ve un pescado Eso Corre pan El panadero El panadero con el pan Pues miren Pues miren Yo estoy buscando a Nemo A NUMA 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 ¿Qué? Ya sabía que vas a estar aquí perro Adiós Es que Es que era demasiado predecible Perdón Ya pase uno y no me vio Igualmente Es que Me atoré hijo de la concha Puedo hacer no clip Que chingón, ya hice trampa aquí, perdónenme Oh, estoy en un área secreta Por ahí, por ahí, caliente, caliente Caliente, caliente Está bonita por como Ese de leche está muy bueno Tengo un plan de escape, tengo un plan de escape Como tienen lag, no sé cuándo usarlo Nadie sabe dónde estoy Bien, bien tramposo No, está haciendo trampa ese maldito A ver, miren, estoy en la primera zona Estoy en la primera zona Y pues bueno, lechuitas ¿Qué tal les pareció esa última trampa? Bien deliciosa Espero que les hayan disfrutado, lechuitas No olviden checar los canales de mis amigos Van a estar en la descripción por si gustan Y a checarlos, suscribirse, checar sus videos Si les gusta y así, bien chidísimo Si les sacamos alguna sonrisa O si se rieron en alguna parte del video Si se dejaron un hermosísimo like, lechuitas No olviden checar G2A Ya que es una página donde ustedes pueden comparar Susos más datos que en otros lados Y usar el código promocional lechu Para obtener un descuento extra Muchas gracias por ver este video En mi canal, lechuitas En serio, el apoyo que me dan Es bastante genial Y pues solo quería tomar este pequeño momento Para decirles que los aprecio mucho Son mil chigones Pero bueno, nos vemos hasta la próxima, lechuitas Gracias por ver Dios les bendiga Bye Gracias por ver